Me lo he tomado como reto personal. Y creo que puede quedar bien, puedo aceptarlo. ¿Ha quedado bien la carta? Ha quedado muy bien. ¿Le has puesto corazón? Le he puesto toda mi alma y todo mi corazón para que James, que nos ve, porque nos ve mucho, le llega el alma y lo sabremos el 1 de enero. Si le ha convencido o no. Pero esta es la carta a James Rodríguez. Querido James, sé que es un momento muy difícil para ti. Sé que estás sufriendo y que posiblemente son los peores días de tu carrera. Pero te escribo esta carta para pedirte que no te rindas. Todavía recuerdo cuando llegaste a Madrid. Venías de liderar a tu selección en el Mundial de Brasil. De deslumbrar a todos con tu calidad. Y desde ese momento, muchos supimos que había nacido una estrella. Y las estrellas juegan en el Real Madrid. Y ahí estabas tú. Sonriendo. Feliz. Porque habías cumplido tu sueño de niño. Te ganaste el madridismo desde el primer día, a base de golazos y asistencias imposibles. Tus compañeros te adoraban. Y tú, habías hecho tus ilusiones realidad. Pero poco a poco, todo se fue complicando. Con lo que dijiste tras el Mundialito, casi todos nos quedamos helados. Quizá no era el momento, James, pero algunos te entendemos. Te entendemos. Y te pedimos que sigas luchando. ¿Dónde vas a estar mejor que en el Real Madrid? Piénsalo. Pocos en el mundo tienen la calidad de tu pierna izquierda. Pero ¿cómo te vas a ir del Madrid? Nadie ha peleado tanto para llegar donde tú has llegado. ¿Y si tú eres el hombre de la dúo décima? Tienes la oportunidad de entrar en la historia, James. Aguanta un poco más. Hazle caso a tu madre. Ella siempre dice que nunca te vas a rendir. Con esto me despido, James. Es duro, pero toca apretar los dientes y demostrar al mundo que para aquel que viste la camiseta del Madrid, la palabra imposible no existe. ¿Qué bonito? Es que, James... Hemos visto lo que ha sido James durante un año. Y cómo levantaba el Bernabéu, y cómo apretaba los dientes, y cómo tenía galones, y cómo tenía confianza y era muy bueno. Y entiendo que tenga el calentón que tiene. Y entiendo que esté sufriendo. Incluso él dentro de un tiempo puede decir pues después del mundo neto me equivoqué. Él seguro que lo pensará dentro de un tiempo. Él seguro que lo pensará dentro de un tiempo. Él seguro que lo pensará dentro de un tiempo. Él seguro que lo pensará dentro de un tiempo. Él seguro que lo pensará dentro de un tiempo. Gracias.